Hoy vamos a aprender el asiento. El otro día hablábamos del asiento en la piedra, el tipo de piedra, el quita, el demo. Hoy vamos a hablar cómo se ritualiza o cómo se personaliza ese tipo de matadito. Y eso se aplica a todo. Recuerden siempre que lo que sirve para uno, si es para todo. Vamos a hacer varios ejemplos de en qué contexto se usa el asiento caliente y en qué contexto se usa el asiento frío. Hipotéticamente siempre en el XSASI, que es el que estamos usando como referente, siempre se usa el asiento caliente. En el fondo de canasta, el asiento que se pone en el XSASI, siempre, siempre es caliente. Independientemente de que luego la piedra que pongamos para atrapar sea de embujanquita, el asiento del fondo de canasta siempre es caliente. Vamos a movernos de sitio para hacerles un ejemplo de cómo se hace un asiento caliente y cómo se hace un asiento frío. Aquí he cogido una piedra cualquiera. Característica de la piedra. Debe ser una piedra que tenga una superficie plana y lo bueno, bueno, es que la piedra sea un demo, que sea una piedra fría. En el momento que la piedra la usamos de asiento, ahí ya luego nos sirve para poner los trabajos, nos sirve para prender las velas, nos sirve para dar de comer a un determinado espíritu, nos sirve para hacer las ofrendas en el monte, abrir el monte y cerrar el monte, para abrir el río y cerrar el río, para abrir la ceiba y cerrar la ceiba, o abrir una determinada planta. En el caldero, ¿para qué nos sirve? Para el fondo del caldero. El caldero, como todo rito, cuando se empieza a hacer, a montar, a confeccionar, lo primero que se le hace es vaciarlo con una carga de fósfora que desprenda todo lo que hay, que aunque no lo vea hay toda energía, vibración que hay adentro del caldero para que el caldero quede vacío. Es una carga de fósfora que se le pone en el fondo. Aquí no tenemos caldero, pero luego lo veremos con caldero cuando llegue este momento, pero funciona igual. ¿Cómo se hace el asiento? Ya sea adentro del caldero o fuera, de la misma forma. Se pone una carga de fósfora, aquí no tengo fósfora, es el caso de conseguir fósfora en Cuba, pero bueno, pusiera la carga de fósfora aquí, estallara la fósfora para vaciar esto que va a ser mi piedra de asiento y usaría la piedra de dos formas, o caliente o fría. Si es fría, el centro, blanco, siempre al contrario de las amanecidas del reloj, va blanco. Y el borde de ese blanco va rojo con tu cola, va rojo. Tu cola es la madre, una tierra roja muy usada en África y en Cuba en el Mayón. Eso es un asiento. Esto quiere decir que concentra la energía fría y por fuera es caliente. Como le expliqué ayer, en el sentido de las plumas. Las plumas de tiñosa, que son frías, concentran el calor dentro y las plumas de gavilán, que son calientes, concentran el frío dentro. Cuando la ganga está muy caliente, se le pone pluma de gavilán para enfriarla. Cuando la ganga está muy fría, se le pone pluma de tiñosa para que se caliente. En este caso, en el hipotético caldero en Sassi que estamos haciendo de Citerrayo, pues después de vaciado, lo hiciéramos al revés. Si pusiéramos rojo en el centro, es decir, para que nos quede el asiento caliente, no presten atención a la forma, es decir, porque no se puede hacer así. Tú no puedes poner rojo, habría que lampear la piedra, secar la piedra, volver a vaciarla y entonces se pusiera rojo adentro y frío fuera. Esto es un asiento. En el 99% de los casos, este es el asiento que se usa. En los trabajos de mayombre, casi siempre se trabaja caliente. Muy difícil que se trabaje frío, aunque hay excepciones dependiendo, sobre todo en cosas de salud, si la enfermedad es frío o caliente. O si el polvo que vamos a preparar es frío o caliente. Si tenemos que hacer una ofrenda, por ejemplo, a un árbol, a una planta, para extraer su fuerza, pusiéramos un asiento caliente y aquí pusiéramos la vela para darle calor a esa espiritualidad que habita ese árbol y pusiéramos la fícara con agua, que luego vamos a ofrendarle a la mata como ofrenda de retribución para extraer con ella, llevarnos con nosotros la espiritualidad. En el río pasa lo mismo. A la hora de entrar al río, usaríamos una piedra o no. Podríamos ir directamente a la orilla del río, a la orilla del río, hacer una parte que nos permita el terreno, haríamos nuestro asiento rojo, vaciar con pólvora, luego pintaríamos en rojo y luego simplemente lo haríamos en blanco. Estoy usando pemba, que es lo que se conoce como cascarilla. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos aquí, que aquí tengo yo, tengo yo, dos carapaches de cotea, aquí no seca hace tiempo ya, dos carapachos de cotea. Si voy a fundamentar, dentro de un carapacho de cotea, cosa que se hace mucho en el sassy, hay gangas en el sassy, que el asiento se hace en el carapacho de la cotea, en la parte cóncava del carapacho de cotea, este no se puede hacer porque está cerrado, este no se puede hacer porque está cerrado, habría que abrirlo, ya ver si lo puedo abrir. como les expliqué el otro día también, esto solo se hace en el mayombe afrocubano, porque es una reminiscencia, se dice, de la cultura indocubana, usan jicoteas para simbolizar al dios del fuego, vaya manaco, bueno, en fin, vamos a ir a coger a mandamá, que para eso está aquí, voy a sacar esto, nuevamente se usan jicoteas más pequeñas, porque tienen que caber dentro de un caldero, que normalmente mide 55, 57 centímetros, dependiendo de la cabeza, se vaciaría aquí, se pondría la tucola en el centro, la tucola o la madre, como quieran llamarle, se pusiera la pembo, la cascarilla, alrededor, y ya estuviera preparado el asiento, para empezar a trabajar, para empezar a hacer el sello, luego ahí va la resina, luego va la piedra de, de enquita o del denbu, pero hoy lo que estamos aprendiendo, es como, como consagrar, o ritualizar, con el sello, con la tucola y el pembo, hacer el sello, para extraer, la espiritualidad, de la, de las cosas, de la naturaleza, y, como hacerlo, para, eh, poder, digamos, de alguna manera, sacralizar, sacralizar el espacio, que lo vamos a utilizar, corta ahí, y seguimos. Les voy a hacer una cosita, en la piedra, que les puse el ejemplo, que ya habrán visto, eh, en el Mayombe, siempre, se usaba una piedra, para dibujar el asiento, que es como la que está, en el cuarto fundamento mío, que ahora está, comiendo, está calentándose, está, las hormigas, están, comiendo, las cabezas, de los animales, que se dejaron ahí, porque luego, esa piedra, ellos la transportaban, a todas partes, ellos no, eran muy, eran, no eran muy dados, a dibujar el sello, a no ver que se hubieran necesitado, dibujarlo, en cualquier sitio, ellos siempre, llevaban su piedra, donde ya, ellos siempre hacían los asientos, ya fuera arriba, a un palo, a los otros, siempre llevaban su piedra, cargaban su piedra, arriba abajo, que es su piedra, asiento, estas piedras son muy preciadas, muy, muy, muy preciadas, por eso yo me hice, con la piedra aquella, del ingenio Tauro, que le conté, porque claro, la historia que tenía en la piedra, y era por eso, que lo hacían ellos, en el Mayombe, aplicaban el principio, de que la piedra, resume la historia, de claro, de todos los acontecimientos, que ha vivido, y ellos usaban siempre, la misma piedra, ya fuera para hacer un trabajo, ya fuera para atraer, buscar agua en el río, para traer un palo, siempre usaban la misma piedra, y dibujaban el asiento, frío, caliente, en dependencia de la energía, que fueran a traer, en su piedra, no la dejaban, no lo hacían, no lo iban haciendo, independientemente, también es una cosa, por la comodidad, criolla, es decir, si ya yo tengo, el asiento abierto, me voy a un palo, y hago la frente, abro con el palo, corto el palo, llevo mi piedra, para otro palo, y corto mi palo, llevo mi piedra, y no tengo que estar, haciendo asientos, 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 por cada palo que recoja, y ahorro trabajo, pero también lo hacían, por ese sentido, es decir, porque la piedra, se impregnara, de toda la historia, de lo que iban haciendo, en África, no se hace así, entre los yombes, y en Haití tampoco, en Haití tampoco, que también se usan, los asientos, en la rama congo, del vudú, y la tucola, no usan amagre, en Haití, en Haití, lo van a ver mucho, polvo de ladrillos rojos, polvo de ladrillos rojos, ladrillos de barro, rojo, es lo que sustituye, la tucola, en Haití, y lo usan, polvo de ladrillos rojos, o de una teja roja, de una casa vieja, de una casa, que ya se haya, se haya enfriado, porque la deshabitaron, o todas esas tejas, son muy preciadas, porque luego, las hacen polvo, o esos ladrillos, son muy preciados, luego, lo hacen polvo, para usarlo, como la usamos nosotros, de mayor, por la tucola, o de la madre.